Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de novedades de 7 Delicings de Grand Cross Hoy gente vamos a hablar del aniversario, sí, es únicamente para las versiones japonesa y coreana Pero igualmente tengo intención de hablar sobre esto porque me parece muy interesante todo lo que se ha hablado Y obviamente esto es algo que acabará llegando a la versión global También voy a mencionar que no sé cómo llegará esto a la versión global o cuándo llegará esto a la versión global Porque ya sabéis que en la versión global han rusheado muchísimo contenido Y si no sacan esto antes que en la versión JP Yo creo que va a haber un momento que se van a quedar sin contenido O van a tener que sacar contenido que no han sacado en la versión japonesa Me explicaré un poquito más adelante, ¿vale? Así que sin más vamos a hacer un repaso por todas las cositas importantes e interesantes que han enseñado en este directito Y finalmente veremos cuál va a ser la unidad de aniversario Que a muchísima gente le ha cabreado, pero que a mí me ha gustado mucho Y que personalmente espero que no sea la única Yo creo que tendrán alguna sorpresa igualmente reservada Pero bueno, ya lo iremos viendo Así que vamos a empezar Lo primero que vamos a hacer va a ser un pequeño repaso Por lo que es la historia de Seven Deadly Saints Grand Cross en la versión japonesa Vamos a ponernos aquí, iremos yendo imagen por imagen Y ya os adelanto que quiero hablar de esto Por cómo han ido sacando el contenido en la versión global Porque me parece muy interesante Aquí tendríamos, disculpadme que lo tengo aquí traducido en el teléfono Aquí tendríamos una línea de tiempo desde junio hasta noviembre, ¿vale? Tendríamos una línea de tiempo desde junio hasta noviembre Y en la siguiente imagen que os mostraré Tendremos una de diciembre hasta el día de hoy, ¿vale? Hasta hace una semanita, por ejemplo Y aquí tenemos las distintas celebraciones y distintos eventos importantes Que hemos tenido en Seven Deadly Saints Grand Cross Así como cómo han ido saliendo los personajes En cuanto a, insisto, línea de tiempo en el juego, ¿no? Primero tendríamos a Helbram que tardó bastante en salir en la versión global Pero, por ejemplo, aquí tendríamos dos unidades Y por aquí tendríamos otra que salieron en la versión global directamente Es decir, nada más iniciar el juego ya teníamos estas unidades Con lo cual es contenido que no tuvimos, ¿no? En cierto modo Sí que es cierto que a nosotros nos han metido las unidades de CoinShop En forma de banner Con lo cual entiendo que esto se ha suplido de alguna forma u otra Pero igualmente ya os digo que Como sabréis, la versión global va, por lo visto, bastante distinta a la versión japonesa Con lo cual tampoco tenemos que hacerle excesivo a causa de esto Y simplemente hay que esperar Para ver si simplemente lo cuadran de aquí al aniversario Porque, en cierto modo, yo creo que tal y como van sacando contenido tan rápido a día de hoy Nos vamos a quedar sin contenido antes de llegar a la fecha del aniversario Pero igualmente habrá que esperar, habrá que verlo Con lo cual iremos viendo más adelante Pero bueno, aquí tendríamos tres unidades que ya salieron desde el principio del juego Que sería la Eli Verde, la Eli Hook Azul Y tendríamos aquí al Arturo Por ejemplo, este fue el primer banner del juego En la de la Merlin Roja Pero nosotros aquí, entre medias, tuvimos un Bam Verde Una Merlin Verde Y también un Gouzer con el Galán Con lo cual entiendo que tampoco iremos tan mal También teníamos al Meliodas de Coinshop Así que supongo que En cierto modo estaremos más o menos nivelado Pero bueno, no es algo que me deje de preocupar Y por aquí tendríamos la siguiente imagen Que serían los siguientes personajes por salir Nosotros más o menos estaríamos por aquí, ¿no? Pero fijaos que aquí salió Demo Meliodas después de Lilia Azul Y además después de la celebración de Halloween Que eso simplemente va a tener que cuadrar por fechas La tendremos obviamente cuando llegue Halloween En la versión global Así que sin más Los siguientes personajes que cuadrarían por salir Serían tanto Melascula como Monspeed Y aparte, obviamente, esa Lilia Azul Que todo el mundo esperaba Junto con esta chica Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo No me va a salir el nombre Pero bueno, me lo diréis en los comentarios Así que sin más Luego seguiría todo esto de por aquí Pero esto ya es algo bastante más a largo plazo, ¿no? Tendremos que esperar bastante para ver estas cosas Y si no esperamos bastante para ver estas cosas Yo me preocuparía Porque falta muy poco O sea, son pocos personajes realmente Para el ritmo que estamos llevando en versión global Pero bueno, supongo que los desarrolladores Sabrán hacer lo que tengan que hacer Vaya Pasamos con lo siguiente Que esto ya son novedades del aniversario como tal Esta sería la unidad que han puesto Como unidad preaniversario Directamente te la regalan Es un step banner En el cual simplemente por loguearos todos los días Vais a ir consiguiendo tickets Tickets Los cuales podéis canjear por multis Y en esos multis están Todas las chicas del juego Absolutamente todas las chicas Desde las Dian Matrona Desde las Dian Gigante Desde las Elizabeth Etcétera, etcétera, etcétera Y aparte Esta nueva carta que sería Como tal Matrona Una carta bastante interesante Una carta bastante chula Que mucha gente coincide en que no merece la pena Pero bueno, al fin y al cabo te la regalan Y aparte te puede salir con bastantes dupes entre medias Así que nada Esta sería parte de la principal Celebración del aniversario O la celebración, mejor dicho Preaniversario En la cual te regalarían a esta matrona Que es una carta que no habíamos visto hasta el momento En Gran Cross Pasaríamos con lo siguiente Que ya empezamos con los eventos de aniversario Han salido bastantes Hawk, gente Han salido un Hawk azul No, azul creo que no Me explico Han salido algunas imágenes de algunos Hawk Entre ellos Algunos que tenían el elemento rojo Algunos que tenían el elemento verde Hemos estado en directo comentándolo Y creemos que no nos equivocamos Cuando han salido Cuando decimos que han salido bastantes Hawk Con lo cual Sí que está confirmado Que tenemos un nuevo personaje A priori habrá un nuevo Hawk Lo que no se sabe es Uno Todas las formas de conseguirlo Porque entiendo que Hay bastantes formas de conseguirlo Conforme iremos avanzando en las imágenes Pero obviamente Cuando salga la versión japonesa Ya podremos confirmarlo del todo Y aparte Si solo habrá un único Hawk O habrá Hawks De distintos elementos Como nos ha parecido ver O realmente Nos han engañado los ojos Pero igualmente tendremos un nuevo Hawk Que podremos conseguir Gracias a un nuevo evento Y aparte Una nueva ruleta Que veremos un poquito más adelante Por aquí tendríamos aquí Algunos eventitos En particular El evento De los trajes Como veis tenemos aquí A Hawk vestido del traje Tal y como estamos viendo En la propia imagen Al lado de él mismo Y estos trajes Los podremos conseguir En su día dijeron Que los podremos conseguir De forma gratuita Sinceramente No lo creo Pero ya veremos Si por lo menos Alguno de ellos Lo podemos conseguir De forma gratuita Y el resto Pues bueno Si hay que pagar por ellos Ya veremos Si tenemos gemas suficientes Para comprarlos todos Porque hay un verdadero montón Yo creo que sería un buen detalle Que los regalasen Aunque no diesen stats Simplemente como una skin alternativa Que puedas ponerte Para tenerlo de forma cosmética Porque al fin y al cabo Es una skin de celebración Y yo creo que todo el mundo Debería tenerlo Si está jugando durante el evento Pero ya lo iremos viendo Más adelante Al fin y al cabo También tendremos este nuevo evento Este nuevo demonio Que está relacionado Íntimamente con Hawk En el cual conseguiremos Un montón de cosas Que volveremos un poquito más adelante Pero aquí Hay bastantes cosas Que quedan por descifrar Ya iremos viéndolo Más adelante Insisto Luego que tendremos Un nuevo Hawk Pass En el cual vamos a poder conseguir A priori dos copias de Hawk Que esto es lo que más Me ha llamado la atención Porque si aquí podemos conseguir Dos copias de Hawk No sé que vamos a poder conseguir En la ruleta O en su propio evento Porque también dan a entender Que te puedes conseguir más Imagino que El Hawk 6 de 6 Lo podremos conseguir Haciendo un popurrí O haciendo básicamente Todos los eventos Que tengamos durante el aniversario Así que Insisto Lo iremos viendo más adelante Pero tendríamos estas dos copias de Hawk Y aparte cosas tan interesantes Como Junkers Tickets SSR De la parte 2 Alguna que otra skin Y un stamp De celebración Del primer aniversario Además de Obviamente Más cositas interesantes Como insisto Junkers Piedras de despertar O martillitos Así que nuevo Hawk Pass Ya sabéis que los Hawk Pass Los van en teoría Mejorando cada vez que sale uno nuevo Así que perfecto Nos pasamos con la siguiente imagen Que sería una nueva ruleta En la cual podemos conseguir Como veis por aquí También más Hawk En este caso tenemos Este Hawk verde Que entiendo que será Un dupe Pero ya empezamos a sacar Hawks de distintos sitios Del Hawk Pass De este mismo evento De ruleta Entonces no sé exactamente De donde se podrá sacar Completamente 6 de 6 Porque aquí sé que pone Que podemos conseguir uno Pero como veis la ruleta Si ampliáis un poco la imagen Veis que se puede resetear Siete veces Esto que quiere decir Que la siguiente vez Que se resetee la ruleta No va a estar Hawk Entiendo que sí Pero bueno Insisto Tendremos que esperar Para salir de dudas Aparte podremos conseguir Materiales para mejorar skins Podremos conseguir Colgantes SSR Y se podrá Imagino que lo cambiarán Por colgantes SSR Una vez consigas el primero Supongo que sí Porque como veis por aquí Aquí pone que podemos conseguir Un Hawk Mientras que antes ponía En el Hawk Pass Que podíamos conseguir dos Y aquí no pone Ningún colgantes SSR Mientras que aquí te lo enseñan Así que supongo Que las siguientes 6 resets Podremos conseguir Colgantes en lugar de Hawks Lo cual se traduce En 6 colgantes SSR No está nada mal Aparte de una skin O no lo sé No sé qué harán Sin más Especulaciones Tendremos que esperar Para poder llegar a verlo Pasamos con lo siguiente Que sería el evento Del nuevo demonio Relacionado totalmente con Hawk En el cual podemos conseguir Un montonazo de recompensas Como la que estáis viendo por aquí Y aparte Una barrita de progreso En el cual podremos conseguir Un personaje Sinceramente Entiendo que este es Un Meliodas Sin más No sé si lo pondrán Directamente en este estilo Dibujado del manga Pero Lo que no se sabe Si es una skin O un personaje Teniendo en cuenta Que tiene arriba a la derecha El elemento Todo apunta a que será Un personaje Sin más De celebración En el cual lo podremos conseguir Y lo podremos jugar con él Pero sin más Faltará la duda De cómo podremos progresar En esta barra de progreso Teniendo en cuenta Que está al lado De este evento Será sencillamente O muy seguramente Jugando con este eventito De aquí Que sería el nuevo demonio Pero insisto Que esto son todo especulaciones Y que tendremos que esperar Un poquito más adelante Para poder confirmarlo todo Pasamos con lo siguiente Este ítem Que es una auténtica locura Cuando lo hemos visto al principio Lo que hemos hecho Ha sido traducirlo Con Google Lens Y la cosa es que Te ponía Que te hace el awaken A 6 de 6 directamente Es decir Si tú tienes un personaje 0 de 0 O será 0 de 6 estrellas Te lo hace directamente A 6 de 6 Pero Una cosa que me ha llamado la atención Y esto es algo que me ha dicho Carrie Que no sé de dónde lo ha sacado Según Carrie Este ítem También te sube El personaje A nivel 80 Lo cual Te garantiza O te ahorra Muchísimos ítems Para subirlo Y sobre todo Muchos colgantes SSR Con lo cual Es worth Darle este ítem A un personaje Que esté Al 1 O al 60 De verdad No renta para nada Dárselo a un personaje Que esté A nivel Yo que sé 75 Porque básicamente Estás dando La mitad de su potencial O incluso un cuarto De su potencial Así que Si de verdad Sube este ítem Al personaje A nivel 80 Obviamente Intentad aprovecharlo Al máximo Dándoselo a un personaje Que esté a nivel 60 Por otro lado Esto sería simplemente Un regalo Que dará en el día 6 del 4 Que sería en teoría Cuando empezase 4 del 6 Perdón Que sería en teoría Cuando empezase El aniversario El 4 de junio En el cual nos darán 30 diamantes A los jugadores De la versión japonesa Y aparte un stamp Bastante chulo También conmemorativo Del primer aniversario Esto es simplemente Un regalo Pasamos con lo siguiente Que sería un evento De power up En el cual nos Aumentan el ratio De drop De la mayoría De los eventos Aquí Del fuerte solgres Tanto de los colgantes Como de los libros Como de los cofres tochos Luego aparte El típico evento Que hace que tengamos Más probabilidad De super success O de ultra success En los entrenamientos Luego tendríamos por aquí Mayor probabilidad De mejorar Los equipamientos Sin que haya error Por aquí tendríamos Esto que no está Del todo claro Que también entiendo Que será Como que mayor probabilidad De aumentar Los porcentajes Cuando utilicemos Los yunques O quizá tenga que ver Con lo de romper objetos Con dian Eso de que Ya hemos tenido un evento Esto en la global Que cuando le damos Ítems a dian Tenemos mayor posibilidad De que nos den Ya sea piedras De despertar tochas O más piedritas En general Más drop Así que lo iremos viendo Más adelante Por otro lado Un mayor drop En los demonios Que sabéis que son Tanto cuernos Como alas Como orejas Y aparte Esto que se dropeará En los demonios Cuando se consigan Las dificultades Gel Y por último Un ítem Que realmente No está de todo confirmado Que yo creo que será Tal cosa Porque tal y como Se ha traducido En el teléfono Con las google lens Todo apunta Que será así Y es que Por cada skip ticket Que utilicemos Como que se duplicará Cuando utilicemos Un skip ticket Para hacer una stage Directamente nos dará La recompensa De dos stage Así que Muy pero que muy Interesante Pasamos con lo siguiente Y ya nos estamos Llevando a terreno pantaloso Terreno de banners Que veremos un poquito Más adelante Pero aquí tenemos La votación Que se realizó Entre los jugadores De la versión japonesa Que no sé si podían Entiendo que podía votar Realmente cualquier persona Pero al fin y al cabo Entre los jugadores De la versión japonesa Para ver cuál era El personaje más popular Esta ha sido la votación Este ha sido el resultado Tenemos a Derieri Roja Por lo visto Uno de los mejores personajes De Gran Cross Hasta el momento Y además Lili Azul Y Meliodas Azul El demo Meliodas Que acaba de salir En la versión global Aparte de eso Tendríamos obviamente Todos estos personajes La mayoría O muchos de ellos Mejor dicho Son personajes exclusivos Del juego Tenemos por aquí A Valenti Tenemos por aquí A la support Que no sé cómo se llama A esta chica de aquí A este chico de aquí A esta chica de aquí También perdón Y el que no estaría Sería Shin Que es el último personaje Sino el personaje de aniversario Y aparte Meliodas Lost Bane Una de las cartas Más potente Si no recuerdo mal Este elemento Era rojo Pero me lo puedo estar inventando Perfectamente Y lo que no sabemos realmente Es cómo funcionarán Los raids de este banner Porque teniendo en cuenta Que han hecho una votación Y que han separado El podio Como los tres primeros De todos los demás Entendemos que tanto Meliodas Como el personaje de aniversario Como estos tres Tendrán un raid up Así que Insisto Tendremos que esperar Hasta el día mínimo 6 4 de junio Perdón Para confirmarlo Pero yo creo que funcionará De esta manera Tendríamos a este nuevo Meliodas A este nuevo personaje Y aparte Estos personajes de aquí Con estos En un raid mayor Por otro lado Ya tenemos por aquí Al nuevo personaje de aniversario Que sería Nada más y nada menos Insisto A mucha gente le ha molestado Que sería Oh este no es Que sería nada más y nada menos Que Elizabeth Ángel Elizabeth Ángel Esto creo que es de la tercera temporada Directamente Yo esto aún no lo he visto En la serie Pero es muy bonita Es sencillamente muy bonita Y si queréis Algún vídeo hablando Sobre las habilidades Dejádmelo en los comentarios Porque obviamente Os estaré escuchando Y recibiendo vuestro feedback Pero a priori No tengo intención De hablar sobre esto Ya sabéis que me gusta Hablar de las unidades Cuando llegan a la versión global Igualmente Si creéis que es conveniente Haré un vídeo Hablando sobre esta Elizabeth Ya sea hoy Ya sea cuando entre Directamente al juego Pero ya se han filtrado Tanto las skins Bueno se han filtrado Las han enseñado Tanto las skins De esta Elizabeth Como las skins Perdón Las skills De la Elizabeth Como las skills del Hawk Que como veis por aquí Pues bueno A priori sería únicamente el verde A pesar de que a nosotros Podemos hallar Podemos haber pensado O podamos haber pensado Que iban a salir varios Hawk Luego tendríamos esta campaña De RTs Y ahora vamos a hablar Directamente O vamos a ver el vídeo En el cual han mostrado A esa Elizabeth Porque sinceramente Ha sido bastante interesante Vamos a verlo Mucha gente se ha quejado De verdad Muchísima Muchísima gente Se ha quejado De que esta sea La unidad de aniversario Hay muchísima gente Que aún cree Que va a salir Otro banner más Todo el mundo pensaba Que iba a salir El Scanner de One Pero bueno Ha ocurrido al final esto Y sinceramente a mi No me disgusta Pero entiendo que La gente prefiriese Otro personaje Ya sabéis O un Meliodas Full Demon O un Scanner de One Pero ya acabarán llegando Gente no os preocupéis Insisto hay mucha gente Que aún Como decirlo Como que Especula Que este no será El único banner de aniversario Pero igualmente Muy pero que muy chula Y si que os voy a hablar Un poco de sus habilidades O por lo menos De su habilidad Característica Que me ha gustado muchísimo Que sería esta de aquí Que mola un montón Luego de la ultimate Ya os digo No sé si hablaré Sobre este personaje En un vídeo aparte Porque es que me ha gustado mucho Muy posiblemente Si lo haga Pero lo que es la pasiva Me ha gustado mucho Y es que la pasiva Lo que hace es que Cuando un aliado muere Resucita No se sabe exactamente Con cuánta vida Según las notas O según las traducciones Con la vida que va a resucitar Es con la vida que estaba Antes de morir Es decir Si te hacen one shot Literalmente Revivirías Directamente Con la vida entera Pero si estás A muy poquita Vida Y te matan A priori Deberías resucidar Con esa poquita vida Con la que te habían dejado Antes de recibir Ese golpe mortal Pero esto es algo Que tendremos que ver Insisto Tenemos que esperar Para verlo en game Pero ya os digo Que esta pasiva Me gusta muchísimo En el caso De que la que Perdiese la vida En este caso Que fuese derrotada Sería Elizabeth Sería resucitada Elizabeth En lugar de algún aliado Es decir Puede resucitar Cualquier aliado Y luego teníamos La ultimate Pero es que no quiero Hablar de esto Prefiero esperarme Porque la verdad Es que estas cartas Me han gustado muchísimo Y en particular La ultimate Es una completa locura Pero prefiero esperarme A ver que decís Si hacer un vídeo O no Hablando sobre estas unidades Porque me ha gustado mucho Y sin más Me gustaría hacer un vídeo Solo únicamente Hablando sobre esto Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Sabéis que podéis Apoyarlo con un pedazo De like Si queréis más novedades De Gran Cross JP Pues bueno Insisto Pegad un pedazo de like Porque no cuesta absolutamente nada Y suscribiros al canal Y de ese modo Pues me enteraré Que quedéis más contenido De este tipo Así que de nuevo Nada me despido Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Dadle a like Si os ha gustado Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias!